Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Eleonora y en el vídeo de hoy voy a contestar a una serie de preguntas que me habéis dejado en mi Instagram. La verdad es que llevaba bastante tiempo sin hacer vídeos de pedagogía y pensé que la mejor manera para romper el hielo era preguntando directamente qué es lo que queríais saber. Me encantan las propuestas que me dejáis. Es más, tengo una propuesta que voy a grabar aparte, voy a hacer un vídeo solo hablando de eso, es decir, de qué hacer después de pedagogía cuando acabamos la carrera y no sabemos qué hacer. Esa pregunta es pregunta del millón que podemos dedicarle solamente un vídeo, así que aparte de esa, pues hay muchísimas otras muy interesantes que las tengo pues por aquí. Entonces voy a empezar contestando a vuestras preguntas. Vale, entonces la primera pregunta que recibí es de Ali que nos pregunta, ¿con qué puedo complementar para tener alguna posibilidad de tener trabajo? Vale, entonces, ¿con qué puedes complementar la carrera de pedagogía para tener más posibilidades de encontrar trabajo? Mi consejo como orientadora educativa, no, como orientadora laboral y como psicopedagoga es que definas tú misma, tu perfil profesional. Es decir, ahora que ha acabado la carrera, ¿qué te gusta? Haz un trabajo de introspección, haz un trabajo de autoconocimiento. Siempre lo digo, nuestra carrera tiene muchas salidas profesionales, tienes que definirte, ¿vale? Para definirte no lo hagas en base a las oportunidades, no lo hagas solo en base a las oportunidades laborales que te da el mercado, sino que hazlo teniendo en cuenta cómo eres tú, qué es lo que quieres tú. Y luego podrás hacer un trabajo de balancear entre qué es lo que yo quiero y qué es lo que el trabajo me ofrece, ¿vale? Pero yo lo que te aconsejo en general a todo el mundo es que defináis muy bien qué queréis ser vosotros mismos, a qué queréis, a qué os queréis dedicar, cuál es el sector que más os llama. Seguimos con la siguiente. Todavía estás trabajando en orientación laboral, pues os he hecho un spoiler antes. Sí, sigo trabajando en orientación laboral. En mi videoblog, que no sé cuándo os lo voy a subir, no sé si antes o después de este, os explico un poco qué es de mi vida laboral ahora mismo porque han habido cambios para bien y de los que estoy súper agradecida. Pero sí, sigo en este ámbito que me apasiona, me encanta, me motiva muchísimo. Así que sí. Vale, también Gigi nos pregunta, ¿te sentías realmente preparada en tu primer trabajo como pedagoga? Mira, realmente mi primer trabajo como pedagoga, ¿qué pasa? Que yo ya había hecho las prácticas allí. Entonces, ¿me sentía totalmente preparada? No, no me sentía totalmente preparada, pero como era el sitio donde yo había hecho, donde había, donde acababa de hacer las prácticas, realmente ya sabía un poco por dónde iban los tiros, aunque realmente cuando empecé a trabajar cambió muchísimo. No tenía nada que ver las prácticas con el trabajo. Así que la respuesta es no, pero como cualquier persona que empiece en un trabajo nuevo, vale, las dinámicas, el equipo, pero cosas prácticas como los programas que te enseñan para empezar a trabajar son siempre diferentes. Entonces, no te preocupes porque es normal, es normal no sentirse totalmente preparado, ¿vale? Bersanme nos pregunta, estoy a punto de empezar con mi proceso de tesis, pero no sé qué tema elegí. Estoy entre el currículum o práctica pedagógica. Ya, aquí yo lo que te aconsejo, y si es que tienes suerte, es que puedas conversar con tu tutor, ¿vale? Los tutores suelen ayudar mucho en este tema, más que nada para orientarnos justamente. Pero imagino que si has escrito aquí, es que quizás con tu tutor o tu tutora no tienes, no sé, no has tenido suerte, no lo sé. Claro, son dos temas diferentes, así que yo te aconsejo que puedas investigar cuanto más, pero también la tesis, ¿sabes qué pasa? Que la tesis, a medida que la vas haciendo, entras en un mundo que ni siquiera te planteabas cuando decidiste ese tema. Entonces, es un poco una incógnita. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si te recomendase, lee libros o investiga más, o lee artículos. Es lo que te digo, hasta que no empieces a desarrollar tu tesis, no sabes en dónde te estás metiendo. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hice las tesis, estaba como muy segura de mi objetivo, pero luego se desarrolló de una manera completamente diferente que no me lo esperaba para nada. Y la verdad es que me he metido en jardines que fue un poco complicado salir de allí. Entonces, no sé si te estoy ayudando o te estoy asustando, pero lo que te quiero decir es que escojas lo que escojas estará bien. Así que, tírate un poco a la piscina. Paula nos pregunta, ¿el mercado laboral está tan mal como parece? Jopetas, es que esta pregunta también da para un vídeo entero. Yo no, para mí, o sea, contestar a esta pregunta de manera, de manera, ¿cómo lo digo? Resumida, en dos minutos, me cuesta. Porque, como estoy trabajando de esto, creo que sería simplificar demasiado e incluso puede ser contraproducente porque no quiero enviar mensajes que no son. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de mercado laboral, vale, os he dicho esto, pero es que voy a intentar resumir porque voy a intentar resumir, ¿vale? Para daros una respuesta. Cuando hablamos de mercado laboral, dentro de los muchos, de las muchas palabras clave que encontramos, encontramos dos especialmente importantes, ¿vale? Encontramos el tema de la ocupabilidad y de la empleabilidad. La ocupabilidad y la empleabilidad entran dentro del mercado laboral, ¿vale? Junto a otros factores también, evidentemente. ¿Vale? Pero a mí me gusta hacer, cuando hablo de esto, me gusta hacer hincapié, sobre todo en estas dos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de empleabilidad, hablamos de nosotros mismos, de qué es lo que podemos hacer nosotros mismos para adaptarnos y para encajar, por así decirlo, en el mercado laboral. ¿Qué competencias, estudios, habilidades necesitamos para poder encajar? ¿Vale? Y esto está relacionado con la primera pregunta que nos hacía Ali de ¿qué es lo que puedo hacer para encontrar más trabajo? Trabajar en ti mismo, empleabilidad. ¿Vale? Luego está el tema de la ocupabilidad. La ocupabilidad es la oferta y la demanda que nos ofrece el mercado, que no depende de nosotros para nada, depende de factores que son totalmente independientes de la propia persona. ¿Vale? Entonces, es importante conocer la ocupabilidad porque de esta manera podemos encajar mejor en el mercado laboral. Pero es tan importante la ocupabilidad como la empleabilidad. Incluso yo creo que es más, no es que sea más importante, pero creo que vale muchísimo la pena invertir en ti mismo, en la empleabilidad, porque es lo que puedes controlar. Lo otro no lo puedes controlar, es lo que te viene. ¿Vale? Entonces, ¿qué me voy? ¿Crees que está tan mal? Pues es que depende de tu empleabilidad, depende del mercado en el que estemos hablando, depende de la economía que hay en este momento, incluso de la política que hay en este momento en la ciudad, en el país donde nos estamos refiriendo. Claro, son tantos factores que decirte, sí, sí, está fatal. No, no, está genial. No, no te lo puedo decir porque no sé dónde vives, no sé cómo eres, no sé cuánto has trabajado en ti mismo. Son tantas cosas que hay que tener en cuenta que, que bueno, que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y por ese motivo no os puedo contestar una cosa u otra. ¿Me he explicado? No creo que sí. Vale, Cobaya Humano nos pregunta, ¿por qué parece que la pedagogía está tan alejada de la realidad? ¿Apenas trata la diversidad en sus manuales? Bueno, primero de todo, yo creo que esto es un, es un, es un problema que hay y siempre lo he dicho, pero es que es importante antes de pensar en qué podemos hacer, pensar en cuál es la dificultad que hay. Creo que la pedagogía está tan alejada de la realidad porque la gente mayoritariamente no sabe ni lo que es la pedagogía. Y entonces hay muy poca conciencia, en general, en nuestra sociedad de la necesidad y de la importancia de la pedagogía. Entonces, a partir de aquí ya empezamos más, ¿no? Apenas trata la diversidad en sus manuales. Claro, la diversidad no sé a qué te refieres con la diversidad. No sé si hablamos de necesidades educativas especiales o no sé a qué te refieres, pero... Vale, Julius nos pregunta, ¿trabajar en Degaya? Vale, por si no lo sabéis, la Degaya es la Dirección General de Asistencia a la Infancia y a la Adolescencia. Diría que sí. Bueno, en pocas palabras, es el organismo que ayuda a defender y promueve el bienestar de la infancia y de la adolescencia. Bueno, ejerce también para todo el tema de la tutela de los niños y de los adolescentes. A ver, no es un trabajo fácil, ni mucho menos. Claro, me imagino a alguien que acaba de salir de la carrera trabajando en una Degaya, empiezas fuerte. que no te digo que no, pero no sé, es muy duro, la verdad, más que nada porque son adolescentes y niños que tienen alto riesgo de desampado y exclusión, y eso es porque algo en casa ha pasado. Entonces, bien no están, entonces tienes que, justamente nuestro trabajo es poder ayudarles, ¿no? Entonces, no es fácil. Al menos aquí en Cataluña para poder entrar a trabajar, no sé si cuando me preguntas esto es para saber cómo entrar a trabajar, creo que es a través de la bolsa de trabajo pública, ¿vale? Así que, bueno, creo que es un trabajo muy necesario y los pedagogos allí, igual que en muchos otros ámbitos, pero aquí también son súper necesarios. Si te sientes con ganas, yo creo que lo mejor sería poder ya desde la universidad intentar encarar prácticas hacia allí, más que nada para que puedas ver esa realidad, y valorar si te ves trabajando allí o aún no, porque también puede ser que te guste, pero en este momento no estés preparado o preparada, pero más adelante sí, quién sabe, igual que yo que decía yo, en salud mental, jamás de los jamases, y mírame ahora, ¿sabes? Entonces, bueno. Vale, Diana me dice, no es ninguna duda, pero te sigo desde hace mucho tiempo y fuiste mi inspiración para estudiar lo mismo. Diana, me alegro muchísimo, de verdad, leer estos mensajes me anima muchísimo, sobre todo para esto, para seguir grabando vídeos, así que muchas gracias. Vale, Cristi, que sería Cristina, nos pregunta, ¿qué hace un pedagogo en un ayuntamiento? Vale, pues dentro del ayuntamiento, esto me parece una pregunta graciosa, porque me acuerdo, ahora que la he leído, que hice un trabajo en la universidad, hablando de, justamente, como los organismos que hay dentro del ayuntamiento, ¿vale? Y hay un porrón, o sea, hay muchísimos, y dentro del ayuntamiento se trabajan, dentro del ámbito público, dentro del ayuntamiento se trabajan un montón de temas, donde nosotros pedagogos podemos ejercer, ¿vale? Entonces, hay diferentes áreas, y depende del área donde tú te quieras, donde quieras ejercer, pues trabajarás en una u otra, igual que un poco en el mercado laboral, pues dentro del ayuntamiento también es un poco un mundo propio, ¿no? Entonces, claro, dentro del ayuntamiento, pues hay muchas políticas y dinero que se invierte en cuanto al tema de la ocupabilidad, entonces nosotros también estamos allí, hay muchos pedagogos que trabajan como orientadores laborales, dentro del ayuntamiento, ¿vale? Pero luego, obviamente, está toda la parte educativa, donde obviamente trabajamos también allí, pues bueno, para fomentar todo lo que tiene que ver con las políticas educativas, con los colegios, creando, digamos, un impacto directo en lo que es la educación, ¿vale? Entonces, pues también estamos allí. Y el tema de trabajar en el ayuntamiento, pues también, al ser algo público, pues nos podemos apuntar por bolsa, o haciendo exámenes como si fueran un concurso, o incluso oposiciones, pues depende un poco, ¿vale? Vale, y hablando de concursos y de oposiciones, justamente Paula nos pregunta, ¿qué oposiciones se pueden hacer, me imagino, después de pedagogía? A ver, primero de todo, te puedes presentar a las oposiciones que obviamente tienen que ver con la parte educativa, ¿vale? Para trabajar justamente como orientador educativo. Puedes opositar también para ayuntamientos, que es lo que os acabo de comentar. También te puedes sacar, también puedes estudiar oposiciones para trabajar en centros de menores, o en instituciones penitenciarias, o incluso también oposiciones a servicios sociales, ¿vale? Entonces, la verdad es que hay bastantes. Aparte de Instagram, también os pregunté en YouTube, y me preguntan, Amor sube un vídeo de inteligencias múltiples, ¿vale? Esto también lo dejo para un vídeo, también lo que os decía al principio Andrea, que estoy terminando la carrera, estaría muy bien hablar sobre cómo gestionar la incertidumbre a la hora de, y ahora, ¿qué hago? Así que voy a grabar un vídeo simplemente hablando de esto, así que te recomiendo que si no lo estás, que te suscribas al canal, para que no te pierdas ni este vídeo, ni todos los que vendrán. Lucas, volví a Instagram, te quiero seguir, sos un 10 de 10, saludos. Vale, métodos de estudios, aprender a aprender, ¿cuál es tu método de estudio? Confi, vale, tengo que decirte que, llevo ya unos cuantos años que no estudio así, digamos, una carrera, por así decirlo, pero hice un vídeo hablando de este tema, porque métodos de estudio también, podemos dedicarle simplemente un vídeo, y de hecho te lo voy a dejar aquí arriba, porque grabé un vídeo donde os explico cuál era mi método de estudio en la universidad, así que te lo dejo aquí arriba y espero que te pueda interesar. Y ya está, chicos, creo que lo voy a dejar aquí por hoy, espero que os haya interesado, que os haya gustado este vídeo, me encantaría seguir haciendo más, porque así contesto a vuestras dudas, y es una manera para ayudaros, y para obviamente seguir hablando de pedagogía, te voy a dejar aquí al lado otro de mis vídeos, por si te interesa verlo, y nos vemos muy pronto, espero, en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!